Conozco una nera que la sabe Que la sabe loca, bailando que la sabe Adorzando que la sabe loca Rodeando, socaderas Pero mira, esa negra a la móvil se la toca Soะantera a la móvil se la flota Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra a la móvil se la toca Soforantera a la móvil se la flota Y no para y no para de bailar Dice Conozco a una negra que las abrió, que las abrió Bailando que las abrió, adosando que las abrió Arruñando sus caderas Pero mira, esa negra no baila si la roja Sus cartenas se bailan si la flota Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra no baila si la roja Sus cartenas se bailan si la flota Y no para y no para de bailar Esos pasitos Conozco a una negra que las abrió, que las abrió Bailando que las abrió, adosando que las abrió Arruñando sus caderas Conozco a una negra que las abrió, que las abrió Bailando que las abrió, adosando que las abrió Arruñando sus caderas Pero mira, esa negra no baila se va a tocar Sus cartenas se bailan si la flota Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra no baila se la flota Sus cartenas se bailan si la roja Y no para y no para de bailar Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra no baila se la flota Sus cartenas se bailan si la flota Y no para y no para de bailar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no, la baila se la puede disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no, la baila se la puede disparar Dice ¡Oye! ¿Y eso sí? ¡Vámonos pues! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no, la baila se la puede disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no, la baila se la puede disparar Vámonos de ser Mano a la barriga, mano a la barriga Mano a la barriga, mano a la barriga Todo con abajo, todo mundo abajo Todo mundo abajo, todo mundo abajo Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba, una mano arriba Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo ¡Que se oiga por esas palmas! ¡Gracias! 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 Mano a la barriga, mano a la barriga Mano a la barriga, mano a la barriga Todo con abajo, todo mundo abajo Todo con abajo, todo mundo abajo Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba, una mano arriba Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo ¡Hagan una boya! Hagan una boya Hagan una boya La cumbia de los dos Quiero bailar los sabrosos Mira como baila, mira como gozan Mira como mueve su gozón Mira como baila, mira como gozan Mira como mueve su gozón Mira como baila, mira como gozan Mira como mueve su gozón Mira como baila, mira como gozan Mira como mueve su gozón Mira como baila, mira como gozan Mira como mueve su gozón Mira como baila, mira como gozan Mira como mueve su gozón ¡Vamos, ven y ceg! Tenga la cumbia de la zona, que la baile es sabrosa Tenga la cumbia de la zona, que la baile es sabrosa Mira como mueve, sabrosa Mira como baila, mira como gozón Mira como mueve, sabrosa Mira como mueve, sabrosa Tenga la cumbia de la zona, que la baile es sabrosa Pasito hacia adelante, pasito hacia atrás ¡Eso! 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 ¡Con saborcito a pulpo! ¡La mosca ciega! Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa Viene un choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca y la botella de caguama Charanguense Charanguense ¡Ay! Soy, 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 soy ¡Echale pulpo! Viene choca, choca, choca Ya cayó en mis zapatos, le di con el matamosca Pero bolillo siguió volando La mosca siguió volando y también siguió chocando Chocó con el chocolate y la conserva de mango Charanguense Charanguense Su, 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 su Con saborcito pulpo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle, le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela Que golpazo se llevó Charanguense 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 Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela ya chimuela se quedó Ay mijito me pegaste, me pegaste Mejor seguimos bailando con el pulpo Y su mosca ciega, sí, la mosca ciega La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba honda la mosca ciega ahí se ahogó Fineció, se murió, no sabía nadar Su, 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 su Ahí nos vemos, luego Ay porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Ay porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Si, caminando y me ando, si, caminando y me ando, si Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Y yo me voy, caminando, y yo me ando, me ando ¡Uy! ¡Rico! ¡Uy! 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 Dejamos, adonde toque los nup穢os que quedan los ricos de caballeros, las雪as, que quedan los два Tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Y lo bailan en la calle, la bajan bailando el conche Tongo ñaíto, portugueto piñe el baile Tongo ñaíto, la bajan bailando la escuela Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo, tongo, tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto ¡Epa! Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche ¡Que babayas, wey! Ven, mi amor, bailemos, me borrimos Un riendo de garotis a bronzitos Se baila, mi cerquita y pegadito Vamos a bailar la bricadito Ven, mi amor, bailemos, me borrimos Un río que salgo sube Tango, 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 tango ñaíto Tango ñaíto, tango ñaíto Tango, 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 tango ñaíto Tango ñaíto, tango ñaíto Y lo baila en la calle Tango ñaíto Lo baila en el conche Tango ñaíto Por su objeto que en el baile Tango ñaíto Lo baila en la escuela Tango ñaíto Tango, tango, tango ñaíto Tango ñaíto, tango ñaíto La va a bailar en la calle La va a bailar en el conchi Por un tubito que en el baile Lo bailo en toda parte de veras Tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaí Tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaí Y lo bailo en la playa Cuando estren los camiones Tongo ñaí Oyendo mi radio Tongo ñaí Leyendo el estereo Tongo ñaí Tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaí Tongo ñaí Tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaí Tongo ñaí Eso sí señor, mire nomás que piso Eh, 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 eh Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Tónganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Tónganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita Que Jimmy ya está solita Sacan a bailar a la juera Que es así que es marchanera Sacan a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Tónganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Tónganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la juera Que es así que es marchanera Sacan a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Sacan a bailar 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 Ok mi gente Vamos todos los bailantes La mano arriba Salgan a bailar Siente el ambiente Salgan a bailar 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 ¡Je, je, pa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxlas! Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quieropool Música Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música 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 Muchachita ya salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Música Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto cuel Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Música Miguel Martín El vuelo Miguelito Música Música Muchachita ya salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Música 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 Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto cuel Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Música 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 Yo tengo una novia linda Que me dice que esta fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo así la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo así la quiero Música Música Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se mueve Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo así la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo así la quiero Música Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Música Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanjón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanjón La muchacha me sacaba, borrancito por el ron 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 Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Con que me es sabroso muchacho, que tengo una tos Con que me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, me tengo un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Bañecío Michoacán Pablito Hortín Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme evaporo Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar, solterito, soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, solterito, así me quedaré yo Música 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 Acá tú la mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la costeña gritaba al otro lado Tírale una pedrada a ese perro desgraciao Y se fueron juntas al zangoloteao Una iba perfumada y la otra petosa miau Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaba nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Hey Oye Juan Carmona Saludos hasta Acapulco Guerrero Y Juana se quebraba Rimo de meneíto Catula le gritaba Cállate no más tantito Las dos lo reboleaban Y prendían la mecha Y la gente gritaba Esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaba Nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Hey Hey Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica Hey Y seguimos gozando y gozando Con el flamazo gigante mítico Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y me hace como una matraca Que traca, 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 trá Taca, 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 t Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Oye, qué rico está esto, está bueno para gozar Micaela, gozalo Desde Chiapas a San Michiga Goza a Jerry, allá en Dittron Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiki-tac Tiki-tiki-tiki-tiki-t Tiki-tiki-tiki-t Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-t Tiqui, 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 tiquita Tiqui, 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 tiqui Tiqui, 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 tiqui Tiqui, 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 tiqui Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Hey! 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 ¡Echale Luisito! ¡Suena de bonito! Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Ya está aquí! ¡Mi sabor, Pequena! Alex Vaz Y su ritmo tropicalísimo Pa' que lo buce ¡Jujuy! ¡Hey! ¡Hey! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Y esto se va Para que lo bailen allá en Temazcarro Ajaca ¡Gózalo, Chae! ¡Epa! ¡Vos está brava! María Teresa María Teresa tiene ganas de cumbachar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Y esto va allá para la Unión Americana Para que lo goce, Eddie Candelario vaya viejo ¿Verdad? Y esto va a pasar en un momento en marcha Lo que es el que tiene aquí es bueno pa' gozar No lo que es es el que tiene aquí es bueno pa' gozar Y esto va a pasar en un momento en marcha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Perdiste hasta la vergüenza, te volviste descarada Por el que un día me dejaste, ya te mando a la fregada Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Oye, que poca, que poca, que poca Ahora me buscas, pero sabes, ya es tarde mi reina Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Perdiste hasta la vergüenza, te volviste descarada Por el que un día me dejaste, ya te mando a la fregada Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Dice Y llegó el sabor ¡Qué poca, qué poca, qué poca! ¡Qué poca vergüenza tienes! Toquen un paseo, vayanato Y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que los muchachos no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar Toque en un paseo, toque en un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar Toque en un paseo, vallenato Y que salgan todos a bailar Ay, 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 toque en un paseo, vallenato Y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Toque en un paseo, toque en un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar Toque en un paseo, toque en un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar Con ese pasito ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formato Mar Azul ¡Huy! 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 ¡Ay! ¡Quiero mi güerita! ¡Ah, oh! ¡Yo no sé qué hacer! ¡Ay! ¡Quiero mi güerita! Yo no sé qué hacer, porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer, porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer, es un ritmo tropical El que ustedes van hoy, es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón, Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra Mazateca, y vamos a bailar Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón, no me ganará ninguna 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 El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Pino de Pat nacional, mi pueblo donde he nacido Pino de Pat nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, otra chica de nacional Donde se goza lo bueno, otra chica de nacional Yo quiero bailar con mi morena, yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena, yo quiero bailar con mi morena Uy, 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 y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar, sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, ponete compás, mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponete compás Y venga el saludo a Sara La Unida, la ciudad de México, el señor y yo, Mauricio Tropical de San Andrés Y vámonos sonando, hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad No hay novedad, está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad No hay novedad, está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Y venga, el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los desdías de la semana Comienza con el domingo Los desdías de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele San Agustín, Salagosa ¡Gózalo! ¡S-S-S-S-Jole! Tengo una morena que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta me pongo a acariciar a la Tengo una morena que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta me pongo a acariciar a la Y pasear a la, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Impresionante Y vámonos hasta Agua Evangelista Para el amigazo, Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio, el compa chino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás El chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás El chuparrosita Tando García y su grupo, no pica un San Andrés El original conjunto, Mar Azul, el señor Jesús Hernández De Pinotepa, Oaxaca, salió un caballero muy particular Es un hombre cariñoso porque tiene estilo en el modo de hablar También es enamorado y le gusta las hembras que sean de calón También es enamorado y le gusta las hembras que sean de calón Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Es enamorado y le gusta las hembras Es enamorado y le gusta las hembras Y este tema va dedicado de parte de Adrián Ruiz para Aquilín Hernández Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante No le importa que sea gorda o esté chaparrita el sigue pa' delante No le importa que sea gorda o esté chaparrita el sigue pa' delante También es enamorado y le gusta las hembras que sean de calón También es enamorado y le gusta las hembras que sean de calón Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Es enamorado y le gusta las hembras 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 Y en este número saludamos a Rosel, el gato volador Para que la bailes, para que la bailes gatito Vuela, vuela Allá para el ingeniero Javi, bien Es enamorado y le gusta la sembra Es enamorado y le gusta la sembra Es enamorado y le gusta la sembra Música Puro sabor 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 Música